Muy buenas noches, soy Ana María Lomelí. La seguridad, la preocupación número uno de las personas. Hoy al filo, Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, fiscal. Sé lo difícil que es trasladarse y andar en entrevistas, pero me da mucho gusto tenerla en el estudio. Muchísimas gracias por la invitación. Hay muchos temas que platicar. Es una fiscalía muy joven, aunque usted, y lo dice en su Twitter, siempre ha trabajado por acercar la justicia a las personas. ¿Qué ha pasado en estos tres años? Los desafíos de crear una fiscalía y dar resultados. ¿Cómo ha sido fiscal? Bueno, recordarán que estuve un año como procuradora antes de ser nombrada fiscal. Entonces, a veces hago el recuento de cuatro años, pero efectivamente la fiscalía acaba de cumplir tres años de su creación. Encontré una procuraduría muy abandonada, muy sin procesos, etcétera, con una situación bastante complicada, que en estos tres años, gracias también al trabajo de una comisión técnica que me nombró el Congreso, donde trabajamos durante un año para consultar qué tipo de institución se tendría que hacer. Se hizo un modelo que se entregó al Congreso y esa es como nuestra carta de navegación. Claro, tenemos a 10 mil metros de altura y lo hemos venido bajando. Hemos buscado que realmente sea un cambio de fondo. No es solamente un cambio de nombre, de procuraduría a fiscalía, o de una institución que formaba parte de la administración pública y ahora es un ente autónomo. Queremos que realmente sea una institución autónoma, que sea una institución que sirva para lo que está marcada en la Constitución, que sea una institución en la que la gente confíe. Y para eso, pues, hemos tenido que hacer una serie de cambios, una serie de trabajos. Es decir, no es un tema de voluntad, no es voluntarioso. Vamos a cambiar la Procuración de Justicia en la Ciudad de México. Hay que tomar la decisión, hay que tener un modelo, pero también hay que prepararse en cuanto a procesos, a organización dentro de la propia fiscalía, a ir definiendo cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la relación como ente autónomo con las distintas instancias de gobierno, en este caso con el Gabinete de Paz y Seguridad de la Ciudad de México. En fin, una serie de cambios y de planeación que se tiene que ir haciendo, que lo hemos ido transitando en esa transición, digamos. Estos cambios de los que usted menciona tienen que ver con personal, con la capacitación, pues, con la reorganización de los ministerios públicos. Platíquenos de este tema, porque los ministerios públicos es lo primero a lo que tenemos acceso. Sí, tiene que ver primero con tener una estrategia, con tener una política criminal y un plan de persecución penal que lo entrego yo cada año al Congreso y que lo someto a consulta de la ciudadanía. Y esta estrategia está muy enmarcada, muy en consonancia con una estrategia nacional, que es lograr la paz. Y creo que nunca como ahora ha habido una coincidencia en estrategias desde el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y las alcaldías. Entonces, una estrategia que seguimos, que tiene que ver con un ataque a las causas, atención a las causas, más y mejor policía, la labor de inteligencia y coordinación. Son, digamos, los cuatro pilares. Y en eso hemos ido avanzando, porque si bien somos autónomos, también nos coordinamos todos los días en el Gabinete de Paz y Seguridad de la Ciudad y asistimos a los 16 gabinetes de las alcaldías a través de los fiscales territoriales que hemos hecho para cambiar. Tenemos una serie de, digamos, de ítems que tenemos que ir cubriendo. Una es mejor personal. Y en eso, la propia Constitución me dijo que tenía que hacer un servicio profesional de carrera. que terminó ahora con un examen de oposición muy fuerte que hicimos a fin de año para que pasaran los mejores elementos a la fiscalía y formar parte de ese servicio profesional. Efectivamente, el tema de los operadores de la Procuración de Justicia, que son policías de investigación, ministerios públicos, fiscales y peritos. Entonces, en esos tres es que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para cambiar, para mejorar, para capacitar, para formar, para certificar en algunos casos. La idea es que todo mundo esté certificado y especializado, porque no es lo mismo investigar un robo de vehículo que investigar un feminicidio. Entonces, tiene que haber conocimiento, habilidad y tiene que haber certificación, especialización. En el caso de los ministerios públicos, de nuestras agencias del Ministerio Público, que son, como bien dices, la primera cara de la Fiscalía ante la ciudadanía, hemos buscado, primero, hemos remodelado la mayoría de nuestras oficinas porque creemos que la gente va con el corazón oprimido. En mayor o menor grado de vulnerabilidad, va a buscar a la Fiscalía. Eso lo tenemos que entender nosotros como funcionarios, como servidores públicos, pero también nuestras instalaciones tienen que ser más amables porque de por sí se llega, insisto, con el corazón oprimido, como para que llegues a un lugar lúgubre, oscuro, sin ventilación, etcétera. Lo primero que hicimos fue remodelar, de acuerdo al nuevo modelo de atención que queremos, las agencias del Ministerio Público en las distintas alcaldías. También, me parece que una deuda histórica que tienen instituciones como esta es la primerísima atención. En la primera atención es donde puede uno perder incluso a la ciudadanía o dar esa imagen que tiene el imaginario social de que llegas a un lugar de la Fiscalía, te van a tratar mal, te van a tardar muchísimo tiempo en atender, te van a tal vez pedir dinero y si te descuidas vas a salir de acusador a acusado. En esta lucha, el otro día escuchaba, por ejemplo, trabajas, ya decías que con todo el gabinete que conforma el Consejo de Paz, ¿cómo se llama? Sí, el Gabinete de Paz y Seguridad que preside la doctora Claudia Sheva. En el caso de las mujeres, es un trabajo interinstitucional en donde se ha procurado una atención con equidad de género, con preparación, con abogadas en especial que se han preparado para esto, ¿correcto? Sí, dentro de la política criminal que tenemos es, nosotros vamos a atender todo lo que nos llega a la Fiscalía, todo, absolutamente todo. Casi en algunos años hemos tenido 280 mil carpetas iniciadas al año, pero hemos estado poniendo especial énfasis en aquellos delitos de alto impacto, los que afectan a la comunidad. Cuando digo alto impacto, no solamente estoy hablando de homicidio, que sí, de secuestro, que sí, pero también de robos, robos en todas sus modalidades que nos afectan muchísimo a las comunidades. Y también ante la situación que estamos viviendo las mujeres, pues una especial atención a los delitos cometidos en contra de las mujeres. Todo lo demás lo atendemos, claro que lo atendemos, y buscamos que en algunos casos, donde es posible, se puedan poner de acuerdo, no los permite el sistema penal, donde se utilicen mecanismos alternativos de solución de controversias. Insisto, lo he dicho en varios lugares, justicia no solo es cárcel, existe la justicia restaurativa, donde tengo centros de mediación con personal especializado para que acerquen los intereses de uno y otro y puedan llegar a acuerdos. Y los delitos de alto impacto y los delitos contra las mujeres se activa inmediatamente toda la fuerza institucional de la Fiscalía para lograr que no haya impunidad. Porque habiendo impunidad, pues, y queremos recuperar la confianza de la gente. Y para eso queremos que sean bien atendidos. Entonces tenemos unidades de atención temprana, tenemos a un grupo de jóvenes, le llamamos Jóvenes por la Justicia, que están a la entrada orientando a la gente qué va a pasar adentro, cuánto tiempo se van a llevar, qué le van a decir, etcétera. Y también alejando a los coyotes, platíquenos esto, que de repente también nosotros nos equivocamos. Sí, es que hay un, todo el mundo lo conoce como imaginaria, donde hay gente a veces afuera que les están diciendo, no presentes tu denuncia, mira, yo te encuentro tu coche, yo veo esto. Eso lo estamos buscando erradicarlo, porque queremos tener mucha información. Queremos que la gente sepa que cuando le platican su historia a la fiscalía, pasa algo. A lo mejor yo no puedo devolverte tu celular, porque además a lo mejor no sabes ni dónde te lo robaron, ni quién, pero si me dices fue a tal hora, fue de esta manera. Entonces, toda esa información a nosotros nos sirve mucho, porque se procesa con inteligencia y vamos viendo entonces qué está pasando, porque hay siete robos ya en tal lugar, a tal hora más o menos, algo hay ahí, desde que está oscuro, desde que no hay vigilancia, hasta que hay una banda actuada, o una bandita local. Entonces, todo eso nos ayuda mucho. Entonces, entre más nos denuncian, más información tenemos, menos cifra negra hay y menos impunidad. ¿Cuál es su mayor preocupación, el mayor desafío de la fiscal hoy? Yo creo que el mayor desafío es la confianza de la gente, que sepan la ciudadanía, que cuando cruzan el umbral de un local de la fiscalía, sepan que llegaron al lugar que tenían que haber llegado, al lugar en el que van a ser escuchados, al lugar en el que van a ser protegidos, si es necesario, el lugar en el que vamos a activar toda la fuerza para lograr darles justicia. Que sepan que además llegaron al lugar donde están los mejores policías de investigación, que saben las técnicas de investigación, donde están los mejores peritos para que nos den pruebas científicas que sean muy fuertes para llevar a tribunales y donde estén los fiscales y ministerios públicos que sean capaces de llevar a los jueces y esas historias con todas esas pruebas que nos dan el policía de investigación convertido en detective y el perito convertido realmente en un elemento científico. Entonces, que sepa la gente eso y ese es mi gran reto. El gran reto es que la gente confíe en la fiscalía. Que encuentre justicia. Que sea un garante. Que sepan que la fiscalía es un garante. que estamos para abrir la puerta a la justicia y a la gente. ¿Le parece si para despedirnos en esta primera charla porque es un tema muy extenso jugamos al filo? La primera respuesta que se le ocurra esa es la mejor. Libertad. Felicidad. Impunidad. Inaceptable. Derechos humanos. Por convicción. Inclusión. Siempre. Justicia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias Fiscal Ernestina Godoy. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos platicando. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!